Jeremy está en contacto con nosotros. Leíte la historia de Jeremy. Sí, espectacular. Hoy publicó el diario Extra. Sí. Una persona que está lejos, bueno, desde los Estados Unidos, está en una especie de travesía. Ahí te la tapa el diario. Solo quiero saber quién es mi mamá, dice. Descubrió que le cambiaron de nombre, que su madre biológica era falsa, así como sus supuestos hermanos. Jeremy Robin, o Rabin sería, ¿verdad? Dice que no quiere demandar a nadie, ni saber qué pasó. Solo conocer a la mujer que le trajo al mundo. Jeremy está en contacto con nosotros en esta tarde. Le agradecemos mucho. Jeremy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, contanos un poco tu historia. Jeremy, hoy fue tapa del diario Extra de nuestro país y leíamos algo, pero queremos escucharte a vos contarnos cómo es tu historia, qué pasó. Sí, así mismo, sí. Yo nací el 5 de octubre de 1988. Y según mis documentos, nací en Asunción y con tal madre biológica. Pero había sido que esa señora no era, era madre presta nombre. Ella prestó su nombre en mi caso y al menos tres otros casos. Y yo me contacté con ella y ella me dijo que ella no sabe quién es mi madre biológica y no tiene más información para darme. Y ya no tengo más datos, entonces yo decidí para ir a la prensa y poner mi historia en las redes para ver si por ahí alguien me reconoce. No sé. Va a ser difícil, pero no es imposible. Entonces, ahora estoy acá y espero que alguien me pueda reconocer. Jeremy, vos, yendo un poco al origen, vos viviste con esta señora, vos pensabas que era tu mamá. Y bueno, lo que pasó es que en el 2013 volví a Paraguay y entre una semana le encontré a ella y desafortunadamente ella se hizo pasar por mi madre, pero también yo me equivoqué y no me hice el ADN con ella. Entonces ella se hizo pasar por mi madre y así pasó el tiempo, pero desafortunadamente tuvimos problemas y me separé de ella y volví otra vez a Estados Unidos y en el 2018 hice un ADN, no con ella, pero con mis dos supuestas hermanas, que también figuraban como las hijas de esa señora. Y resulta ser que tampoco era, nosotros no éramos hermanos, ninguno de nosotros. Entonces ahí le avisé a esa señora y no me respondió más. Pero en los últimos años dos, tres personas me han confirmado y luego hace poco ella que no era mi madre y que prestó simplemente su nombre. Y claro, una familia, o sea, vos tenés tu familia en los Estados Unidos con tu madre adoptiva y lo que estás buscando es conocer a tu madre biológica y apareció otra señora que fingió ser tu madre biológica. Sí, así mismo. Correcto. Y viniste a Paraguay, digamos, a mostrarte por si alguien tenía alguna historia o viniste ya siguiendo algunas pistas. Y no, no tengo nada. El año pasado volví a Paraguay y estoy todavía acá, en Asunción, y voy a volver otra vez entre pocos a Estados Unidos. Y por eso ya decidí ir a la prensa y poner mi historia en las redes para ver si alguien me reconoce. Y acá, ¿acá tenés amigos, tenés conocidos? ¿Estás con gente conocida acá? Sí, sí, con mi esposa. Es mi esposa paraguaya. También estoy acá con mis suegros y toda su familia. Ah, claro. Cuando viniste en el 2013, ¿la conociste? Sí, la conocí. A mi esposa, sí. Ah, pero es casi una coincidencia eso, Jeremy. Sí, sí. Justo en tu camino acá le encontraste a la mujer que te acompaña, ¿verdad? Así mismo, sí. ¿Qué? Y tenemos una hija de dos años ahora y por eso quiero encontrar a mi madre biológica para saber la verdad, ¿verdad? No específicamente para tener una relación o porque necesito una madre. No, la madre que me crió es mi madre, mis padres, son mis padres, ¿verdad? Claro. Eso es seguro, obviamente. Pero yo creo, bueno, no voy a hablar por todos los adoptivos, pero la mayoría tienen como una curiosidad y es como un misterio para nosotros, nuestro pasado. Y queremos saber quién es nuestra madre. Jeremy, por último, última pregunta por una cuestión también de tiempo. ¿Alguna institución a la que recurriste? No sé, ¿algún registro civil? Yo sé que hay gente que hace investigaciones de árboles genealógicos. No sé si recurriste a estas personas también. Y al registro civil sí me fui. Y esa señora, por este nombre, figura en todos los documentos. Sí. Ahí está, ahí está. Y por eso ahora, ojalá, por medio de ustedes o en cualquier, por cualquier noticia, la gente se pueda recordar de mí o no sé. Yo creo que va a ser difícil porque a las tres semanas ya me registraron. Ya me registró esa señora como su bebé cuando tenía apenas tres semanas. Pero nada es imposible y dejo en manos de Dios y vamos a ver qué pasa. Bueno, Jeremy, vamos a estar pendientes a esto. Ojalá, ojalá logres el objetivo de encontrarte con tu madre biológica. Muchísimas gracias, ¿eh? Fuerte abrazo. Sí, gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego. Bueno, una historia súper, súper interesante. Ojalá le deseamos de verdad lo mejor, Dante. Gracias. Gracias.